... ...y voy descubriendo un poquito... ...el cargo que tengo que desempeñar... ...fundamentalmente es... ...ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis... ...también sustituirle cuando él no está... ...hacer esta representación institucional... ...de las diócesis del obispo... ...y también unido al vicario general... ...está el cargo de moderador de la curia... ...pero también necesitamos mucho las vocaciones... ...las vocaciones a la vida sacerdotal... ...a la vida religiosa y misionera... ...a la vida matrimonial... ...que haya cristianos... ...que se comprometan de verdad... ...con la vocación para la que Dios les llama... ...y que ellos han recibido... ...pues me parece fundamental... ...una necesidad vital... ...la añoro muchísimo... ...la verdad... ...porque nunca me siento más a gusto... ...que en mi pueblo... ...que en la Rambla... ...realmente cuando quiero descansar... ...y cuando tengo que descansar... ...donde más descanso es en casa de mi madre... ...en mi pueblo, ¿no?... ...en la Rambla... ...a veces los viajes casi me cansan... ...más que me descansan, ¿no?... ...por eso añoro mucho la Rambla... ...y la buena gente de la Rambla... ...con la que mantengo pues... ...lazos muy estrechos, ¿no?... ...y sí, por supuesto... ...me gustaría pasar mucho más tiempo... ...del que puedo pasar en mi pueblo en la Rambla... ...pues tengo una opinión magnífica... ...y creo que estar fuera de la Rambla... ...me ha ayudado a valorarlo mucho... ...eh... ...porque es una dificultad... ...un peligro que tenemos, ¿no?... ...porque nos acostumbramos... ...a las cosas buenas, ¿eh?... ...a mí por ejemplo... ...lo salir de la Rambla me ha hecho valorar... ...lo que significa en la Rambla... ...la alfarería... ...cuánta gente me la pondera... ...cuánta gente me habla maravilla... ...de nuestra exposición de cerámica... ...de cerámica que tenemos en la feria... ...cuánta gente pues te habla... ...de nuestro nazareno... ...que está en el Espíritu Santo... ...del Cristo de la aspiración en el convento... ...cuánta gente te habla... ...de la parroquia de la Asunción... ...con su portada plateresca... ...con su torre maravillosa... ...o de la Torre de las Monjas... ...o de la Torre... ...eh... ...eh... ...del... ...del castillo, ¿no?... ...y no sé... ...se me olvidarán muchas cosas, ¿no?... ...pero... ...el estar tantos años fuera de la Rambla... ...me hace tomar conciencia... ...eh... ...del importantísimo patrimonio cultural... ...y artístico que tenemos... ...y la verdad me hace ver como... ...como otras personas... ...que no son de la Rambla... ...eh... ...lo ponderan, lo respetan muchísimo... ...y eso pues me ha hecho ponderarlo... ...y queredlo todavía mucho más. ¡Gracias! ... ... Gracias por ver el video.